Hola, buenos días, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Planeta Deporte un día más. Soy Albert Gil y vamos a hablar de la actualidad deportiva, de la actualidad del fútbol, básicamente. Todavía quedan los ecos de los partidos celebrados esta última jornada de Liga, concretamente sábado y domingo, donde Barça y Madrid disputaron sus partidos en el campo contrario. El Barcelona lo hizo en los cámaras, como ya explicamos ayer. El resultado fue excepcionante para los intereses del Barcelona, que perdió dos puntos de oro, como bien reconoció Xavi Hernández. Del arbitraje también hablamos ayer, fue un arbitraje, digamos que, para decirlo de una manera suave, severo con el Barcelona. Hubo dos jugadas polémicas, un gol anulado y un penalti, y ambas se resolvieron a favor de los intereses del Granada. También hubo una tercera, una expulsión de Gaby, pero esta más bien fue una expulsión justa, pues fue la acumulación de dos entradas fuera de lugar y bien sancionadas por el reglamento. Nada que decir en este aspecto. Pero la polémica mayor de este fin de semana ha surgido en el Estadio Santiago Bernabéu con la visita del Valencia. Ya se temía, ya se temía la visita de los valencianistas, ya temían al Real Madrid y toda su cohorte mediática que habían estado toda la semana echando leña a las adores respecto a los penaltis no pintados a favor del Real Madrid. Y ya se suponía que una vez u otra podría caer un penalti de estos que se haya traducido ahora a llamar penaltitos. Pues bueno, pues uno de ellos hubo, es que ni siquiera hubo ni penaltito. Simplemente fue una invención del árbitro de González Fuertes, que vio que Asemiro llegaba ahogado al área, se tiró descaradamente, Alderete estaba al cruce y bueno, prácticamente no hubo contacto entre ellos. Se sancionó un penalti que el VAR ni consideró. De una forma tramposa, porque también permiten esas interpretaciones. Es decir, cuando es una interpretación del árbitro, que quiere decir que el árbitro sí que ha visto la jugada, pero interpreta que es sancionable, pues el VAR no interviene. El VAR se lava las manos. Así lo hizo y el Madrid, que iba empate a cero casi al descanso, pues este gol de penalti marcado por Benzema, pues le produjo esa ventaja que luego supo mantener y ampliar en un segundo tiempo desmotivador para Valencia. Bueno, los valencianistas, los chefs, ya lo habían advertido durante toda la semana, con lo cual pues les da una razón complementaria para actuar sobre el tema. Y ya indica pues que ya nos hablan de robo y una serie de cosas. Te lo tenemos aquí apuntado y vale más que leamos los titulares para entenderlo. O sea, leemos en Superdeporte al periodista Andrés García. Hablar. Otra chorizada. Hubo emboscada. Un robo a mano armada. La maquinaria blanca se salió con la suya. Y esto todavía es peor cuando en estas mismas palabras se refiere el Twitter oficial del Valencia Fútbol Club, del Club de Fútbol. El Valencia Club de Fútbol hace un Twitter que dice exactamente lo de los robos en Madrid empieza a ser repetitivo. Con lo cual no solamente habla puntualmente de este partido, sino que ya rebobina, tira para atrás y habla de otros partidos, muchos de los cuales están en la memoria colectiva de la afición española. El árbitro pone la alfombra roja y el Valencia los canapés. Es otro titular que leemos en el mundo valencianista. El árbitro estuvo presionado toda la semana. En fin, es un clamor popular en contra del arbitraje y de indignación e ira por perjudicar los intereses del Valencia. Con Sorna, Gerard Piqué, muy asido la red social, con Sorna ha contestado este tuit del Valencia. Tener cuidado que os van a sancionar por hablar muy alto. En fin, esto es lo que hay. Se veía venir que cuando tocara un penalti a favor del Madrid después de unas cuantas jugadas polémicas por lo largo de las últimas jornadas, pues sería un penalti del tipo que se ha visto. Estos penaltis que la historia blanca tiene repetidos y reiterados ejemplos. Bueno, pues esto es lo que ha habido, esto es lo que ha sido finalidad, que no es una novedad de nuestro fútbol. El Sevilla estaba con un partido menos a cinco puntos, tenía que jugar al día siguiente el partido, que jugó y lo ganó. Y bueno, pues ahora el Madrid con esta victoria, con el beneficio de este penalti, que abrió el marcador, pues marca las distancias con el Sevilla y deja las cosas tal como estaban. No había posibilidad de que el Sevilla se acercara. Y el Valencia, pues paciencia, ya lo sabéis, ya tenéis muchos, mucha, la historia de Valencia-Real Madrid está llena, inclusive al revés, en el campo de Mestalla también, está llena de affairs como que acabamos de comentar. Mañana seguiremos comentando. Que paséis un feliz martes y aquí estaremos. Muy buenos días.